La planificación a la aventura de tu vida debe ser rigurosa y pragmática y podría durar horas, días o en mi caso, décadas. Cuando dedicas tu vida a viajar, las aventuras parecen encontrarte. A pesar de haber recorrido el mundo entero, existe un lugar que no he visitado, y desde que tengo uso de razón me quita el sueño. Hace aproximadamente un cuarto de siglo después de la Segunda Guerra Mundial me he dedicado a rastrear el origen de la humanidad para saber el porqué estamos en esta tierra, para saber la logística para esta expedición tiene que unir con los más capacitados que existen en el país. Mira, según mi experiencia profesional, tanto en la guerra de los Balcanes como militar, te aseguro que siempre surge algo que no está previsto. Necesitamos apoyo profesional, necesitamos que hagas esa llamada. Nadie, los ingleses con todo el equipo que habrían traído llegaron hasta 13 kilómetros, pero Morís dijo que la salida era en Bolivia. A ver por qué lo dijo, ¿no? No se le conoce mucho y creo que es una pieza clave en la historia de la humanidad. Todavía no hay rastro de la Cueva de los Tadios. ¿Qué se necesita? Mucha, mucha fortaleza, mucho físico y ganas. Subtitulado por JnF Subtitulado por JnF